Hola Kpopers y bienvenidos al mejor noticiero de este planeta. Y tristes noticias, pues la actriz Go Sun Jung fallece. El 12 de febrero la agencia de Go Sun Jung, Story J Company, reveló que la actriz falleció recientemente. La procesión fúnebre se celebró en privado el 9 de febrero con su familia presente. La agencia comentó, siempre recordaremos a la actriz Go Sun Jung, cuya brillante sonrisa iluminaba el mundo. Descanse en paz. Go Sun Jung, quien nació el 24 de abril de 1995, debutó a través de Goblin en 2016. También protagonizó Salomén Perjuri y el video musical White Seul de BTS. Mis condolencias a los seres queridos de la actriz. Y BTS, SuperM, Luna, Red Velvet y más, ocupan un lugar destacado en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Billboard lanzó su lista de álbumes mundiales para la semana que termina el 15 de febrero. Love Yourself Answer de BTS ocupa el primer lugar ahora en su séptima sexta semana en la lista general. Le siguen Mapo de Sol Persona en el número 2, que está pasando su semana número 43 en la lista. SuperM, The First Mini Álbum de SuperM, ocupa el número 3 por la semana número 18 en la lista. Hashtag de Luna toma el número 4 entrando en la lista. El mini álbum presenta la canción principal, So What? The Red Festival final de Red Velvet se lleva el número 5 con su séptima semana en la lista. You Never Walk Alone de BTS está en el número 9 en la semana número 54. Y BTS World está en el número 10 en la semana 32. Kill This Love de Blackpink está en el número 13 en su semana número 15. Reminiscente Everglow debuta en la lista en el número 14. Su mini álbum incluye la canción principal, Doom Doom. Felicitaciones a todos los que están en esta lista. Y BTS se convierte en estrellas de cómic en divertidas fotos conceptuales de Map of the Soul 7. BTS ha lanzado el último lote de fotos conceptuales para Map of the Soul 7. Este es el cuarto set de fotos conceptuales para el regreso de BTS. Después de una serie con los misterios de blanco con plumas, una ronda que los muestra como cisnes negros, y el lote más reciente que muestra a BTS como en una fiesta, estas fueron las fotos publicadas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Las cuales también estuvimos viendo en el directo de hoy. BTS regresará el 21 de febrero con su cuarto álbum de estudio, Map of the Soul 7. Y el video musical de su sencillo principal saldrá el 28 de febrero. Ya han lanzado la exitosa canción del pre-lanzamiento de Black Swan, así como los trailers de regreso para Shadow y Ego. Y la etiqueta de Nam Taehyun responde a las preocupaciones de los fanáticos después de que se rompió durante su Instagram en vivo. La etiqueta de Nam Taehyun respondió a las preocupaciones de los fanáticos después de su desglose durante una reciente transmisión en vivo en Instagram. Como se informó anteriormente, Nam Taehyun se disculpó con los fanáticos de rodillas y comenzó a llorar de angustia durante un concierto en Instagram el 11 de febrero. Expresó, Lo siento porque siento que no he podido saludarte a menudo estos días. Por favor no me odies demasiado. Tengo mucho miedo todos los días. Su agencia P&B Entertainment respondió oficialmente a las preocupaciones el 12 de febrero. Declarando, Nam Taehyun recientemente ha dedicado tiempo a prepararse para presentaciones y nueva música para el lanzamiento de un nuevo álbum. Ha estado experimentando problemas con el proceso creativo como artista y él solo mostró una fuerte reacción al tener una transmisión en vivo para interactuar con los fans. P&B Entertainment continuó, Con su sello estamos trabajando duro para proteger a nuestros artistas. Vamos a soportar las luchas con él y trabajaremos para brindarle todo nuestro apoyo. Estén atentos a actualizaciones sobre Nam Taehyun. Y Lau habló sobre las colaboraciones con BTS. Están tan ocupados y yo estoy tan ocupado que no estamos trabajando juntos en el estudio. Escribí mi propia parte y la envié. Y por su parte les encantó. Luego fue casi lo mismo cuando les pedí que formaran parte de Who, la canción que está en mi álbum. Y Jimmy Fallon mencionó a BTS en su resumen de los premios Oscar 2020. Qué momento tan increíble para Corea del Sur. Tienen Parasite, tienen a BTS. Y Boy With Luv ocupó el puesto número 3 en la tabla nacional anual de Melon en 2019. Y el número 4 en la tabla general anual. Y los chicos se encuentran en el número 1 como el grupo más transmitido en Spotify global. Con la semana que termina el 10 del 2. En el número 1 se encuentra BTS con 10.5 millones de streams. Y las preórdenes de mapos de Soul 7 por Sea Army han alcanzado la cantidad de 681,982 copias. Y Taehyun ocupa el puesto número 1 en la encuesta de This Inside sobre la estrella que se le ve mejor el cabello azul. Encabezó la encuesta con votos abrumadores del 82.8%. Y estos son los nombres de los conceptos de fotos lanzados hasta ahora. 1. Un deseo de perfección. 2. Una sed insaciable. 3. Un sentido de vocación y voluntad. Solo falta el concepto número 4. Y Make It Right con Luv ha superado 80 millones de reproducciones. Esto en Spotify. Y las fotos del concepto 3 han alcanzado 1 millón de likes en 58 minutos en Instagram. Y Promise de Jimmy superó 201 millones de transmisiones en Soundclown. Y esto es todo lo que debes saber sobre el nuevo drama de BTS. En 2020 BTS tendrá su comeback, un nuevo álbum, una nueva gira y un nuevo drama. Los chicos han extendido su universo fuera de la música. Primero con el juego BTS World, luego con su webtoon Save Me y ahora tendrán un drama inspirado en ellos. De acuerdo con la información de Greensnake Media, el drama de BTS aún no tiene una sinopsis definida. Y podría estrenarse a finales del 2020 o a inicios del 2021. La historia será escrita por Kim Soo-jin y trata sobre un grupo de chicos que han sufrido anteriormente. Pero cuando llegan a conocerse, encuentran consuelo entre ellos y se vuelven valiosos el uno para el otro. Al parecer el drama quiere reforzar el valor de la amistad y el amor propio. BTS se convertirá en actores, lamentablemente para los fans no. Los chicos serán sustituidos por actores que interpretarán su papel en el drama. Hasta ahora no hay más detalles sobre el canal de transmisión, número de episodios y duración del drama. ¿Y BTS colaborará con los nuevos smartphones de Samsung? La empresa de electrónicos de Samsung ha hecho un anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo smartphone en un nuevo evento el cual se llamó Samsung Galaxy Unpacked 2020. En donde se mostró al público las diferentes tecnologías implementadas en el celular. Hace algún tiempo los integrantes de BTS cambiaron de smartphone de Apple a Samsung. Lo que refuerza las sospechas que puede que exista una colaboración entre BTS y Samsung. Esto como adición a que durante la conferencia, en el video que aparecía en pantalla se mostró B. Él trae unos audífonos inalámbricos color negro y también una de las imágenes promocionales para Map of the Soul 7. Esto correspondiente a Black Swan. Todas estas pistas hacen que los rumores sean cada vez más fuertes. ¿Tú qué opinas sobre esta colaboración? Además de que J-Hope dijo en Weavers que había comprado un Samsung hace poco. Y Lisa de Blackpink sorprende con un nuevo look. La magna de Blackpink actualizó su Instagram con una fotografía suya donde nos presume su nuevo look. Con una larga cabellera teñida de color negro. En la fotografía Lisa promocionó el modelo de auto. Sin embargo, lo que robó la atención de los fans fue el estilo que estaba usando. Ante esta transformación los fans comenzaron a discutir si se trata del primer vistazo de la nueva era del grupo. Lo que implica que pronto podríamos ver a Blackpink haciendo un comeback que ha sido bastante esperado por los blinks desde hace tiempo. ¿Tú crees que se trate de algún nuevo álbum? Y la loca atención de BTS al detalle te dejará tu shock for school. Los detectives fanáticos son profesionales en hacer predicciones acertadas basados en pequeños detalles. Pero no importa cuánta evidencia obtengan, BTS está un paso más adelante. Durante la semana pasada, BTS lanzó cuatro conjuntos de fotos conceptuales para Map of the Soul 7. Las primeras tres versiones fueron artísticas y sofisticadas y cargadas de simbolismos para que los fanáticos las analizaran. En comparación, las fotos de la versión 4 son mucho más ligeras y despreocupadas. De hecho, casi parecen aleatorios. Pero esto es BTS, nada es coincidencia. Las fotos de la versión 4 de BTS se publicaron el miércoles 12 de febrero, esto a la medianoche y jueves 13 de febrero, hora coreana. Pronto varios ARMY de la vieja escuela se dieron cuenta de lo importante que es esta fecha de lanzamiento. Hace seis años, BTS lanzó su álbum School of Affair el miércoles 12 de febrero del 2014. Lo adivinaron. Al igual que School of Affair, las nuevas fotos de BTS tienen un tema de uniforme escolar. Entre las fechas de lanzamiento y los conceptos, parece que BTS una vez más rinde homenaje a sus días de novato. Los fanáticos han colectado los puntos y están enlococidos un poco, pero ¿quién puede culparlos? Y J-Hope de BTS acaba de llevar algunos pijamas caros y locos en el aeropuerto. BTS regresó a Corea del Sur el 10 de febrero y el miembro J-Hope sorprendió a todos los fanáticos con su singular estilo de aeropuerto. J-Hope llevaba un chaleco acolchado negro encima de un suéter negro. Pero la parte más llamativa de su atuendo era el pantalón rosa estampado que era similar al pijama. Los pantalones son de una marca llamada BT Men's, que es popular en la escena del K-pop por sus suéteres naranja de gran tamaño que usan las celebridades. Los pantalones de entre comillas pijama de J-Hope se denominan oficialmente jeans de mezclillas estampados Slim Fit y sorprendentemente cuestan 990 dólares. Las ARMY no perdieron la oportunidad de burlarse un poco de los pantalones caros de J-Hope. Su capacidad para llevar atuendos arriesgados lo convierte en un icono de la moda difícil de vencer. Parece que J-Hope últimamente está usando bastantes pijamas. ¿Será que tiene que ver con el concepto del nuevo álbum? ¿Será que alguna de las subunidades tendrá concepto de pijamas o de pijamada o algo así? ¿O tú qué opinas? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 50,000 suscriptores regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. Por cierto, a las personas que me manden algún artículo, curiosidades o noticias escritas por ustedes para publicar artículos en mi página, los tomaré en cuenta para elegir al ganador del álbum. Pueden mandarme sus artículos a través de mis redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o principalmente a mi correo coreimas.hotmail.com Y se revela cuando BTS aparecerá en el programa de The Night Show con Jimmy Fallon. Jimmy Fallon anunció hoy que mañana será revelada la fecha en la que se transmitirá el programa donde aparecerá BTS con el conductor. Recuerda que este evento lo estaremos viendo en directo en este canal. Bueno, esto ha sido todo por este increíble noticiero. Nos vemos en la próxima y ¡año!